Mi primera impresión de un indígena Bribri fue mágica. Aunque no hubo intercambio de palabras entre nosotros, fue tanto lo que vi a primera vista. En ese momento me di cuenta de lo que realmente significa los ojos son la ventana del alma. Su alma me llamó y quedé atrapado. Sabía que Costa Rica tenía indígenas que vivían en sus selvas, pero no tenía idea de la inmensa riqueza que podrían compartir conmigo. Fui atraído a esos lugares, como si fuera un imán, atrayéndome a sus selvas salvajes. Pasé tres años regresando a esta tierra en busca de la cultura y de la gente que yo sabía tenía el conocimiento. Pero no pude encontrar a nadie que todavía viviera con sus costumbres de antaño. En mi tercer año en Costa Rica conocí a una mujer que me dijo que conocía a uno de los últimos hombres expertos en la medicina entre la gente Bribri. Y en ese momento supe, supe que esta era la puerta de entrada a mi trayectoria. La trayectoria que me dirigiría a la gente oculta, cuya historia tenía que ser conocida. Esta es la historia de uno de los últimos hombres conocedores de medicina, dicha a través de los ojos de una familia. La historia de la lucha que enfrentan mientras tratan de preservar su cultura maravillosa. La historia del conocimiento que tenemos el riesgo de perder si su sabiduría no es compartida. Esta es la historia de la gente oculta. Inicialmente creí que la cultura tradicional de los Bribri había sobrevivido. Para sorpresa mía, me enteré de que poco de los indígenas conocían sus métodos tradicionales. La utilización de recursos que se encuentran en la selva es una parte vital de la cultura Bribri. Especialmente para uso medicinal y la práctica de arte manual. Ahora estas dos artes están a punto de ser extinguidos. Tuve, sin embargo, la suerte de conocer una familia donde la cultura estaba muy viva. El jefe de esta familia es un hombre que se llama Don Cándido Morales Morales. Es el uno de los últimos hombres conocedores de medicina de la tribu Bribri y el clan Turuac. Cuando Cándido era muy joven fue entrenado como curandero, hombre conocedor de medicina por su abuela y por el hombre más viejo de la tribu. Este es, para nosotros, el oro y la plata en nosotros. Tener el conocimiento de eso. Yo no ando con un libro, ¿cómo es? No, señor, el libro está aquí. Ahí está. El libro está, no tienen que decirme. No, no apunta, usted no anda apuntando ahí. ¿Cómo es la cosa? No, 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 usted está viendo en vivo. Mi amigo Kenny igual, él está viendo en vivo. Él puede decir, bueno, ese indio de Talamanca no pega mentiras, es cierto. Es cierto. Uy, entonces, el que va a ver eso, va a decir, cierto, estamos en vivo. No es ciencia ficción. No. No, es realidad. Aquí yo aprendí, aquí yo nací, aquí yo vivo. Esta es mi universidad. Solo hay que tener conocimiento, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Ves? Y ese conocimiento, ¿de qué se va a hacer con eso? Yo puedo tener mil aborigen paisanos míos a la par mía. Y solo yo sé esto, nadie más. Los demás no saben. ¿Por qué? Porque solo el turbo es el aborigen inteligente, que sabe definir cualquier cosa. El turbo es cualquier cosa, nosotros no vemos el asunto. Y hacemos igualito. Sin que nadie nos diga algo, ¿para qué una persona tiene que decirme a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo se hacen mis cosas, ¿ves? Este que le enseñé, esta planta. Nosotros curamos el cáncer y curamos la alta presión de esta planta. Pues eso tiene ese olor agradable. ¿Ves? Te lo huele, es agradable. Ese aroma es que se queda en la sangre, en la alta presión, muerto de viaje. Cáncer muerto de viaje. Todo esto que está aquí, me decimos. Cada planta tiene su función. Depende del doctor que lo va a utilizar. Esta planta puede ser muy buena, pero si una persona no sabe usarlo, lo toma pero no hace nada porque no sabe cómo prepararlo. Entonces, yo sé prepararlo. Este con este con el otro, para tal cosa. ¿Ves? Entonces, estos son, aquí para allá son, tengo 50 especies de planta medicinal para curar diferentes enfermedades. ¿Ves? Pero primero, tengo que hacer un diagnóstico en el cuerpo de nosotros, para probar qué la persona tiene, para si necesito dirigir la planta. Entonces, ser botánico no es cualquiera persona. Ser botánico es una persona que tiene que hacer como el que sabe música. El que sabe tocar guitarra puede ser botánico. Así es. Esta es una cosita muy pequeñita que yo estoy explicando. Don Cándido del clan Turuac nos llevó a la selva donde él conoce más de 1.500 tipos diferentes de plantas medicinales. Donde la gente Bribri ha vivido y compartido los recursos de la selva por miles de años. El clan Turuac siempre ha sido el conocedor de medicina de la tribu Bribri. Esta mata es medicina, ve, venga, venga, ve, esta mata. Usted nos ve, tiene tres resaques, aquí, aquí. Entonces, esto nosotros le llamamos carzuncillo. En Viribri es curullo de huipa, curullo de huipa, quiere decir carzuncillo de hombre. Esto sirve para diabetes. La persona que tiene diabetes, sufre en la sangre, toma este. ¿Cómo lo hace? Lo hacemos cocinado. Vamos a hacerlo así. Vea. Este es diferente. Hola, el olor de... Tiene un olor como a sangre. Profundo como a sangre. Entonces, esto, usted lo cocina, lo rompe aquí. Ve. Todo esto. Un montón. Y si acuerda, se lo cocina en agua, se lo toma en coja. Este mismo que está aquí es cloro, para lavar ropa, cuando ropa se muncha. Cloro. Ahora, vea, 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 vea. ¿Cómo se da agua? Hola. Cloro. Hola. Cloro, puro cloro, ve, para lavar la ropa. Esto es para lavar la ropa. Este. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo agarra bastante. Lo echa en una tina y lo echa agua bastante. Entonces, vea. ¿Ya sale? Exacto. Sale, echa la ropa. Blanquito. Entonces, dos medicinas. Cloro para lavar y medicina para diabetes. Aquí. Aquí está, vea. Todo ahí está. Ahora, sin embargo, solamente la familia de Don Cándido ha continuado este conocimiento para convertirse en el próximo hombre conocedor de medicina. Don Cándido, inclusive, diagnosticó y curó a uno miembro de nuestro equipo. Ahora, mucha gente acude a él como alternativa a la medicina occidental. Inclusive, los indígenas habían sido convencidos de que la medicina occidental era la única manera de recibir ayuda médica. Pero el resurgimiento a la medicina nativa ha comenzado a arraigarse entre los indígenas y no indígenas de la región. Don Cándido ha curado a muchos miembros de la tribu Bribri. Inclusive, uno de sus hijos fue diagnosticado con hepatitis. Le pedimos a su hijo, Oger Morales, que nos contará su historia. Esta planta siempre es muy buena para diferentes enfermedades. Pero a esa planta jugué yo creo que le agradezco porque ella fue la que me curó de la enfermedad de hepatitis, que ella llamaba hepatitis. Yo creo que tal vez yo no quería ir al hospital porque tal vez es muy duro, muy difícil. Y que no me gusta que los antibióticos que me ponen, los sueros y todo eso no me gustan. Tal vez me sentía mal. Sentía en ese tiempo que tal vez podía morir. No quería. Entonces me dieron por tomar esta caña por nueve meses. Entonces tú sin comer nada, ni comer nada, solo tomando esto con agua. Con agua, cocinándola primero, después tomándola. Y así durante nueve meses hasta que por fin, gracias a Dios, me compuse. Y ahora yo creo que normalmente lleno. Un árbol conocido, un arbusto conocido. Se llama café. La fruta nacional de Costa Rica. Que llaman aquí en Costa Rica el grano de oro. ¿Ves? El café. Pero resulta que este cafecito no solamente sirve para tomar café en la fruta, sino que las hojas sirven para medicina. Por ejemplo, cuando a una persona le duele mucho la cabeza, que es un dolor interno, de un golpe, cualquier cosa, o un trabajo que se enrita, que se piensa mucho y la cabeza se le pone tonta, duro así pensando. Entonces esta hierbita, esta hoja, se cocina. Y esta hoja hace la vez como decir, como una fuerza, una fortaleza que le llega al cerebro. Entonces la persona se tranquiliza y puede trabajar perfectamente. Sí, sin que nada, ni una inyección ni nada, sino esto. Se tiene una fortaleza que llega. Entonces la hoja es para ello. Cuando una mujer va a dar luz en cinta, va a dar luz, y el chiquito no puede nacer. Y los médicos llaman cesárea, que rajan la mujer. Nosotros hacemos con esto a veces la cesárea. Esto hace la misma cosa. ¿Cómo? Bueno. A veces el vientre de la mujer es muy cerrado. Entonces al tomar esta medicina, el vientre lo infla. Cuando el chiquito puede nacer perfectamente sin cortarlo. Todas estas cosas lo hace esta planta. Este es un árbol. La savia sirve para curar cuatro enfermedades. Diarrea. Para curar reumatismo. Donde los huesos de uno duele. Los quíes duele. Cuando la persona tiene colores diferentes en la piel. Como se llama cáncer. Esto es especial. Tanto para tomar como para untar esta savia. Puede oler esta savia. Esa goma. Si a mí. Si yo tengo por ejemplo lo que nosotros llamamos aquí. Hay un insecto que lo pica a uno y se huele a un gusano. Entonces usted lo agarra y lo pone ahí. Y lo hace así. Vea lo hace así. Por ejemplo así. Vea. Por ejemplo. Que aquí está el gusano. Que esté aquí. Vea. O en cualquier parte. Entonces yo hago así. Vea. Encima la mancha que quede. Por ejemplo este es el gusano. Entonces ahí. Vea. Dejelo ahí. Ahí pegado ahí. Dejelo ahí. Dos horas. Muerto. Entonces usted lo agarra. Vea. Lo apretas. Murió ya hasta el insecto muerto. Ahora mismo en este estado. En este estado. Sigue una gran medicina. Porque tiene flor. Lo he explicado. Cuál es la medicina. Cuando un hombre. O una mujer. No tiene apetito sexual. No tiene apetito sexual nada. Pero la persona está joven. Entonces nosotros le damos esto. Inmediatamente acciona. Vea. Para eso tenemos esto. Una medicina. Que solo nosotros. ¿Quién vamos a darle? Eso no es todo el mundo que va a tomar. La persona que necesita. Que está enfermo. De esa parte. Vea. La persona que en realidad. No puede disfrutar. De las intimaciones de uno. Por enfermedades. Por entonces. Eso. Usted lo toma. Una hora. Ya. El apetito sexual. Huele a la persona. Esta. ¿Cómo se llama? Esto. Esto nosotros le hicimos. No. En castellano. No es el nombre. Por eso. Yo me duele. Que la educación secular. De toda nuestra América. Está matando la cultura de nosotros. Porque no saben el valor. No saben. Que especialidad. Tienen nuestras montañas. No saben. Que especialidad. Tienen nuestra tierra. Que nuestra tierra. Nos da. En mis palabras. Yo digo así. Ahora voy a hablar. Palabras del blanco. Un poquito. Nosotros decimos. Yo digo así. La tierra de nosotros. Esta que estamos aquí. Nos vio nacer. A cada uno de nosotros. Esta misma tierra. Nos va a ver morir. A cada uno de nosotros. Y esta misma tierra. Es la única. Que Sibú nos dio por patria. Pero que pasa. Los gobiernos. Todos los gobiernos de América. Ustedes oyen el mundo entero. Tienen grandes proyectos para el indio. Tienen plata para los indígenas. Pero el indígena está pobre. Y no hace el valor de sus recursos naturales. Si no nos ayudan para vivir la cultura. Tienen grandes proyectos para los indígenas. En el año 1930. En cada río de aquí. De Talamanca. Usted encontraba tortuga. Usted encontraba lagarto. En las montañas. Usted oía mono congo. Usted oía puerco de monte. Oía. En los playones de los ríos. Salía venado. Vaya hora. En la Talamanca de hoy. No se encuentra un pescadito en los ríos. ¿Por qué motivo? Porque la población. La planificación. Se desenvolvió. Se aumentó la familia. Entonces. Muchas familias. Van al río. Terminaron el pescado. Terminaron las tortugas. Perdón. Terminaron los animales. El hombre de 2000. Perdón. ¿Será mejor o peor? Desde que yo vi el resumen del periódico. Digo. ¿Cómo mejor? Si los que gobiernan son corruptos. Si los que gobiernan. Tienen un corazón egoísta. ¿Cuál hombre va a ser bueno entonces? Si yo como padre en mi casa. Solo enseño la maldad. ¿Cuál hijo va a ser bueno? Mis hijos tienen que ser como yo. Entonces los presidentes. Del milenio. Son malísimos. Vamos a seguir viviendo. El nuevo milenio. Malísimo también. No hay ni uno. Que puedo decir yo. Este sí. Opeo. Del cual. Entonces esa pregunta. Para mí no valía la pena hacerla. Si el padre de familia. Es corrupto. Los hijos son corruptos. Así. Yo veo la situación. De nuestra población indígena. La organización que representa los asuntos indígenas se llama CONAI. Nos pusimos en contacto con CONAI y les preguntamos si tenían algún comentario sobre la grave situación de los indígenas. Ellos declinaron la entrevista. Fuimos entonces al colegio donde van muchos de los niños indígenas. Me interesaba mucho ver cómo había organizado CONAI el sistema educativo. Observé que el colegio no era solamente para niños indígenas. Sino que representaba distintos grupos de niños. Esperaba que la integración del colegio no fuera otro intento de asimilar la cultura indígena aún más. Porque esa era la raíz del problema. Solicitamos una entrevista con el director del colegio, Ana Cordoba López. Para preguntarle cuál era la política de CONAI con respecto a los niños Bribri. Nunca, nunca sabemos nada aquí de CONAI. Sé que existe, sé que es una organización que protege a los indígenas. Pero nunca hemos tenido aquí ningún representante de la CONAI para entregar los panfletos. Para fomentar la cultura en los indígenas. O para mantener el idioma. O como para que nos digan que mandan a un profesor para que nos ayude, para que los chiquitos hablen en Bribri. Para que no pierdan su idioma, que para mí es algo maravilloso. Yo quisiera aprender, a mí me encantaría. Pero yo pienso que ellos no están muy interesados en que se mantenga la cultura del indígena. Especialmente el idioma. Porque si ellos les interesaría, por lo menos irían a las escuelas donde haya indígenas, donde haya aborígenes. Para que tengan un maestro donde ellos no se les olvide el idioma. Donde cada día lo manejen mejor. Pero no, yo pienso que ellos no tienen interés. Pero ¿qué pasa? Aquí solo entre ellos los hermanitos pueden hablar. No pueden hablar con los compañeros. Porque aquí hay indígenas, hay aborígenes, para llamarlo así mejor. Aborígenes que el papá es aborígen, tal vez la mamá no. Pero no hablan, definitivamente no hablan. Yo pienso que las escuelas, en las escuelas se fomentan. Fue muy claro ver que CONAE no ha hecho lo necesario para los niños de la tribu Bribri. Lo que necesitan son maestros indígenas, para que su cultura no se pierda. También quise conocer las opiniones de la nueva generación. Y le pregunté a Oger Morales Sánchez, hijo de Don Cándido. ¿Qué pensaba de los jóvenes de la cultura Bribri? ¿Y cómo estaban cambiando sus valores? Bueno, yo creo que las cosas de valor, como lo mostraban la vez pasada, el procedimiento que hacían, la cultura que trae, el procedimiento de la piedra, cómo devolverla, cómo hacer cosas antiguas. Yo creo que tiene mucho valor que ahora en esos tiempos ya no existen cosas naturales que no pueden hacer sino por medio de máquinas cuando tú te utilizabas. Pero yo creo que le agradezco mucho a todos, hasta a veces a mi abuela también, a mi padre, que me enseñaron esos programas que todavía ellos nos enseñaron ahora para todavía llevarlo para saber, que no nos cuenten cómo era antiguo, sino que nosotros también lo sabemos. Ah, bueno, sí, ya la juventud ya casi no lo practica como lo practican los más viejos, los antiguos. Ya poco a poco, según el estudio y muchas cosas avanzadas de la ciencia y la tecnología, ya están apartando un poco las cosas de antes a ahora las de moderno. Esto está saliendo muy diferente. Ya no es lo mismo como antes. Después de establecer una relación mutua de confianza con Don Cándido, él quiso mostrarnos la gente que vive verdaderamente en la cultura tradicional de los Bribos, la gente que mantiene una cultura indígena que es diferente al resto de la gente. Nos invitó a un viaje extraordinario de dos días que nos llevaría a la cima de las montañas talamanca a un lugar llamado Al-Turén, en plena selva, para visitar a su familia. Ellos viven en el mismo lugar donde sus antepasados han vivido durante 3.000 años. Pronto nos dimos cuenta del honor que representaba esta visita. Don Cándido nunca había llevado a extraños a ver su familia y la gente que todavía vive en forma tradicional. Esta gente Bribri está aislada de la vida moderna de los indígenas. La familia de Cándido que vive en Al-Turén está en comunicación íntima con la naturaleza, de una manera que la mayoría de la gente no puede entender. Estamos camino a la comunidad de Xóquil, Alta Talamanca, así tenemos el río Urén y así al fondo están aquellas montañas, es donde vamos a ir, es Al-Turén. Ahí es el destino de nosotros, ahí podemos estar llegando a las 2, 3 de la tarde. Mientras continuábamos nuestro viaje de 2 días en el interior de la selva, las preocupaciones normales del diario vivir se fueron extinguiendo. La vida aquí tiene un significado diferente, el enfoque está en la naturaleza, en las necesidades más básicas. Es un lugar donde el mundo natural rige la vida, donde los ríos son la sangre que alimenta la energía llamada el Al-Turén. Pero aquí todo marcha a paso diferente, y cuanto más me entrenaba en estas selvas, más podía sentir que íbamos a un lugar muy especial. Este sitio llamado Al-Turén empezó a llamarme. Realmente podía identificarme con la tribu Bribri. Podía casi identificarme con sus antepasados, invitándonos a experimentar su manera de vivir especial. Estos caminos tenían miles de años de vida, construidos en la montaña por los antepasados de Don Cándido. Estaba admirado de que yo fuera uno de los primeros hombres blancos escogidos para visitar la familia de Don Cándido y que se me hubiera permitido filmar su cultura. Una cultura que está a punto de extinguirse. Viven en una comunidad amplia. Sus casas han sido construidas de la misma forma que fueron construidas hace miles de años. Cada familia vive en un pedazo de tierra sagrado que ha sido heredado por muchas generaciones. Además de las casas individuales, cada grupo familiar tiene una vivienda central que se llama casa larga. Los habitantes de Alturén están todavía vinculados al mundo espiritual. Tienen la capacidad de comunicarse con los animales y los espíritus de la selva. Han desarrollado también un extenso sistema de trueca y las mujeres participan en el intercambio de artículos con los vecinos y con otros habitantes que viven a lo largo de la montaña. Sin embargo, este aislamiento ha resultado en educación y servicios de salud muy pobres. Pero a pesar de esto, es una sociedad autosuficiente donde hay suficientes cosechas y ganado para su manutención. Debido al atractivo de la civilización moderna, más y más familias Bribri han dejado la montaña y paulantinamente han abandonado su cultura y modos de vivir tradicionales. Esta comunidad que vemos aquí es Alturén. Alturén es un pueblo el más retirado del Alta Talamanca. Es lo que nosotros llamamos el pueblo autóctono de los aborígenes y del clan Turuguaque. Lo que vemos aquí es el paisaje, estas cosas, la gente, estas cosas que miramos. Aquí hubo tres fases. La primera, hace 3.000 años, todas estas montañas que se ven eran pueblos grandísimos de aborígenes. Todo esto era poblado de casas. Resulta que al transcurso de los tiempos, las enfermedades y muchas otras cosas, la gente fue disminuyendo. Fue disminuyendo hasta llegar hoy día, que solamente en este momento somos 28 mujeres y 27 hombres. Vea, de tantos, de una cantidad tan grande de personas, se disminuyó hace 3.000 años a esta época, el año 2000. Entonces, todo se fue perdiendo, la gente. Pero sí tenemos todavía la costumbre, tenemos la costumbre de hacer todas las cosas de nosotros, las artesanías, el idioma en primer lugar, el diálogo en lo que nosotros hablamos. Lo último que les voy a presentar es, que en estos momentos, la educación cultural en Talamanca y en Costa Rica es cero. ¿Por qué? Porque cada institución enseña a su manera. Entonces nosotros, en Talamanca, vemos 65 indígenas todavía, entre hombres y mujeres, que conocemos un poquito de medicina, conocemos un poquito de nuestra música, conocemos un poquito de nuestra historia. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo grupos. Tenemos niñas, que la vamos a hacer, las princesas como en aquel tiempo. Tenemos personas mayores que la respetamos por su sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, llevar este proceso de cosas, en medio de grandes problemas, en medio de obstáculos. Entonces nosotros tenemos un refrán sobre eso, que dice, mejor es ver vivo un perro flaco, que ver muerto un león. Entonces yo digo, que de la Argentina, hasta el Canadá, hasta Alaska, todo lo que vivimos en el continente de América, si nosotros no los unimos, y no ponemos las cosas que sabemos en práctica, estamos perdidos. Vamos a levantar nuestra cultura. Yo hago un llamado a todo el indígena de América, que tiene buena voluntad, que quiere rescatar su cultura, y que piensa como se pensaba 5.000 años atrás. Dejemos esas promesas, olvidemos de promesas, olvidemos de barreras, olvidemos de obstáculos, y unámonos como en aquel tiempo, un solo cuerpo, un solo modo de pensar. Y verás, que así, única manera, podemos ver cumplidas nuestras aspiraciones, podemos ver desarrollado nuestra cultura, podemos vivir con los hijos, practicando nuestra filosofía, practicando lo nuestro, en este tercer milenio del siglo XXI. Desde que terminamos nuestra filmación del documental, la gente de Alturén ha continuado con su lucha, pero lastimosamente han perdido terreno. Los 55 bribri que vivían ahí cuando los visitamos, se han reducido a 11 personas. Pero Cándido y su familia, continúan con la lucha para ayudar, a que su cultura sobreviva. Si las culturas indígenas del mundo, van a sobrevivir, necesitamos dejar de pensar en ellas, como algo distinto y separado. Necesitamos comenzar a pensar, que todos son miembros, de una sola tribu, la tribu humana. There are 1.5 billion people in abject poverty, in abject poverty, donde nietoois lares van簿, en abject poverty, entre todas e Portugal, en abject poverty, en abject poverty, en ciertas ra tres pasos Group de arquitectura. Gracias por ver el video.